El siglo XVIII abre una puerta en la historia de Europa. Los intelectuales se van a plantear que el mundo no funciona tal y como está descrito por los saberes clásicos y en las Sagradas Escrituras, que hay que observar qué es lo que pasa en la realidad y que además hay que comprobarlo. Así nacerán las ciencias experimentales. Con ellas llega un gran avance en el conocimiento que se sustanciará en un incremento en los rendimientos agrícolas y en mejores técnicas que van a dar paso a la revolución industrial. Son tiempos de prosperidad y bonanza económica. Claro que los avances no son paralelos en todos los países europeos. España vivirá este proceso de una forma muy atenuada. Tan atenuada que las sombras acabarán eclipsando a las luces. En cuanto a la estructura de poder, las monarquías ganan peso a expensas de la alta nobleza y el clero, que cada vez pintan menos en los gobiernos. Ya no hablamos de monarquías autoritarias como en el siglo anterior, sino de monarquías absolutas, donde el rey es el máximo exponente de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Y estos reyes absolutos tendrán a gala, como muestra de su grandeza, el mejorar las condiciones de vida de sus súditos y el embellecer las ciudades en las que habitan. En España, el siglo de las luces, que se inicia con la nueva y flamante dinastía de los Borgones, no comienza con muy buen pie. La legitimidad al trono de Felipe V será disputada por algunas potencias europeas que se inclinan por el pretendiente de la casa de Austria, el archiduque Carlos, iniciándose así la guerra de sucesión. Esta guerra se extiende a España, apoyando a los nobles de Castilla y Aragón a uno u otro bando, respectivamente, en función de quién piensan que va a mantener mejor sus privilegios. Eso sí, todos tendrán claro que Madrid es la plaza clave para dominar el reino y pelearán por la villa, que será ocupada por unos y por otros, hasta que por fin, en 1713, finaliza la contienda con la victoria del rey Borbón. Cuando Felipe V llega a Madrid, se debió llevar un gran chasco. Ni el antiguo Alcázar ni la ciudad se parecían en nada al Versalles que acababa de dejar atrás. Como hemos visto en capítulos anteriores, entonces Madrid era una ciudad sucia, maloliente, de calles estrechas, mucha sin empedrar, sin red de alcantarillado y sin iluminación. No era una ciudad adecuada al nivel de representación que requería la monarquía. Así, el rey, en cuanto se asentó en la villa tras la guerra de sucesión, le encargará al corregidor, el marqués de Vadillo, que inicie un programa urgente de mejoras. Uno de los puntos donde se va a manifestar el absolutismo real es en que los regidores municipales pintarán muy poco. Será el rey el que lleve la iniciativa de los proyectos y la tarea de los municipios se limitará a conseguir la financiación para las obras. Como la reforma profunda del interior de la ciudad habría sido costosa y lenta, las actuaciones se van a centrar en la mejora de los alrededores, empezando naturalmente por el entorno del palacio. El arquitecto Pedro Rivera será el artífice de la mayoría de estas primeras obras. Comenzó por mejorar el espacio entre el campo del Moro y el Manzanares, en lo que desde entonces se denominará el Paseo de la Virgen del Puerto. Adornó el Paseo con fuentes, parterres, senderos y construyó la preciosa ermita que aún conservamos y que es una joya arquitectónica. La siguiente obra significativa fue el robusto y soberbio Puente de Toledo, un puente que facilitaba el tránsito del rey entre Madrid y el Real Sitio de Aranjuez. Después vendrían otros muchos trabajos, como fuentes públicas, ensanchamiento de calles y edificios públicos, entre ellos el Cuartel del Conde Duque y el Real Hospicio de San Fernando, con su espectacular portada barroca que hoy alberga el Museo de la Ciudad. Estas actuaciones orientadas al embellecimiento de la periferia de la villa se van a repetir a lo largo de todo el siglo, con Fernando VI y especialmente durante el reinado de Carlos III, de la mano de sus arquitectos Ventura Rodríguez, Juan de Villanueva y Francisco Sabatini. Entre estas obras destaca la Puerta de Alcalá, el Paseo del Prado con sus conocidas fuentes de la Cibeles y Neptuno, y la menos popular de Apolo, que por cierto, hasta lo que yo sé, a esta no viene ningún equipo de fútbol a celebrar sus victorias. En 1734, el Alcázar salió ardiendo, quedando totalmente arrasado. No debió entristecerse mucho Felipe V, porque la verdad es que el edificio no le gusta cumplimiento. Será una magnífica ocasión para construir un nuevo palacio a su gusto, un palacio digno de un monarca ilustrado. El primer proyecto, realizado por el arquitecto italiano Filippo Jubarra, es faraónico, tanto que ni siquiera hubiera cabido en el sitio del Alcázar. La muerte de Jubarra y la realidad presupuestaria pondrán las cosas en su sitio, de forma que el ayudante de Jubarra, Juan Bautista Sacchetti, realizaría un nuevo proyecto de un palacio con dimensiones más reducidas y situado en el mismo lugar que el Alcázar incendiado. La ejecución se alargará muchos años y no se terminará hasta 1764 ya con Carlos III. Una curiosidad con respecto al palacio es que se construyeron una serie de esculturas con todos los reyes de España y que se colocaron sobre la cornisa. Carlos III las mandaría quitar. Hay varias hipótesis sobre la razón de esta decisión. La más plausible es que durante el terremoto de Lisboa de 1755, que también se existió en Madrid, algunos elementos arquitectónicos cayeron sobre los viendantes y hubo un par de fallecimientos. Las estatuas se habrían retirado para evitar este riesgo. Hoy lucen magníficamente en varios jardines públicos, entre ellos la Plaza de Oriente y en el Retiro. Pero no solo el rey construía palacios. Comentábamos al principio que con la nueva monarquía los grandes nobles perdían peso en el gobierno. Para seguir figurando no les quedaba otra vía que la de la ostentación. Y nada mejor para ostentar que dotarse de un magnífico palacio. En el siglo XVIII se desató una fiebre constructiva de la que nos han quedado buenos ejemplos. Tales como el palacio de Altamira, el de Perales, el de los duques de Ugena, el de Miraflores, el del marquer de Grimaldi. Ya veis que todos están construidos con un estilo arquitectónico parecido, con una tendencia sobria y neoclásica. La mayor parte de estos palacios hoy en día ya no tienen uso residencial. A excepción del de Liria, que es la residencia en Madrid de los duques de Alba. En contraste con estas edificaciones señoriales, nos encontramos con una población madrileña que crece considerablemente como consecuencia de recibir una inmigración rural empobrecida. Lo que supondrá un incremento poblacional desde unos 110.000 habitantes al principio del siglo hasta 190.000 al final. No habrá soluciones habitacionales para los recién llegados, que se irán hacinando en infraviviendas en los arrabales de la Villa y Corte. También la Iglesia pierde influencia política, lo que no implica que vaya a disminuir su influencia social. De hecho, el estamento religioso crecerá en número. Hacia la mitad del siglo, donde ya contamos con los primeros censos fiables, se contabilizarán entre curas, frailes y monjas cerca de 4.700 eclesiásticos, para una población de 126.000 habitantes. Esto es, un eclesiástico por cada 23 laicos. Además, la Iglesia madrileña disfrutará de una economía muy saneada, recibiendo sus ingresos de diezmos, rentas inmobiliarias, donaciones e inversiones financieras. Esto les permitiría sumarse a la fiebre constructiva, edificando magníficas iglesias, tales como la de San Francisco el Grande, San Miguel, San Marcos, el Oratorio del Caballero de Gracia o las Alesas Reales. Un punto donde los ilustrados pincharán en hueso en su relación con la Iglesia sería en la racionalización de los cementerios. Por entonces, las gentes de clases altas y medias se enterraban en las iglesias, quedando en los camposantos que estaban situados al lado para los pobres. Esto suponía un grave peligro de salubridad, porque las tumbas no cerraban herméticas y los olores en las iglesias y en los alrededores eran insoportables. Con la creciente población madrileña, la situación se agravó, porque los lugares de enterramiento estaban ya saturados y era preciso extraer los cuerpos cuando aún no había finalizado su proceso de descomposición, para hacer sitio a los que llegaban. Carlos III promulgó una real orden para construir cementerios en las afueras y acabar con este uso, pero no hubo manera. Ni la gente con posibles querías ser enterrada como los pobres, ni la Iglesia quería renunciar a los ingresos por el uso de las tumbas. Habría que esperar hasta el siguiente siglo para que se pusiera en marcha el primer cementerio del Estrarradio. El otro punto de conflicto entre la corona y la Iglesia fueron los jesuitas. Los jesuitas eran una orden considerada peligrosa por las autoridades, debido a su gran poder e influencia. Controlaban la educación de las clases altas, hacían de confesores de las élites y tenían entre sus votos la obediencia al Papa por encima de la obediencia al Rey, lo que no encajaba para nada con una visión absolutista de la monarquía. Carlos III acabaría decretando su expulsión en 1767. Una de las preocupaciones de los ilustrados será el mejorar las condiciones higiénicas de Madrid. Tras muchos proyectos fallidos de sus antecesores, Carlos III iniciará un programa riguroso de mejoras. Para ello encargó al arquitecto Francisco Sabatini la realización de un plan integral de saneamiento. Este plan incluía el empedrado de las calles, el embaldosado de las aceras, la instalación de canalones y vierteaguas en las casas, y la construcción de letrinas, de pozos negros, y la ejecución de una red de alcantarillado. Entre dificultades y contratiempos, los proyectos se ejecutaron a buen ritmo y se mejoraron sensiblemente las condiciones higiénico-sanitarias de la villa, aunque aún quedaría muchísimo por hacer para dejar el problema definitivamente resuelto. Para tratar de paliar la delincuencia que asolaba la villa a partir del anochecer, se instalaron faroles de aceite en las calles. El ministro Esquilache también promulgó una orden prohibiendo el uso de sombreros de ala ancha y de capas largas. De esta forma, se evitaría que los farcinerosos pudieran llevar armas escondidas y que ocultaran su rostro tras el embozo de la capa. Y es curioso lo complicado que es el prever las consecuencias político-económicas de las medidas de gobierno. El empedrado, que debía ser pagado por los propietarios de las viviendas colindantes, hizo que estos hubieran los alquileres de las viviendas para resarcirse. El alumbarado público tuvo como consecuencia un alza considerable del precio del aceite y de las velas. O sea, que se alumbraban las calles, pero se dejaban oscuras el interior de las viviendas humildes. La medida del cambio de indumentaria tuvo una contestación tremenda entre la población, que sentía que el Estado se inmiscuía en sus costumbres. Una liberalización del mercado de pan acabaría de complicar las cosas al encarecer terriblemente el precio de un alimento tan básico. El resultado es que el 23 de marzo de 1766 una multitud de más de 15.000 personas organizada en cuadrillas llegó desde los Agrabales, saqueó las viviendas de Schilach y Sabatini, liberó a los presos y se dirigió al Palacio Real para exigir al rey el despido de los ministros extranjeros y la rebaja de los precios de los alimentos. Carlos III entró en pánico y de primeras concedió a los rebeldes todo lo que solicitaban. Estas últimas medidas resultarían costosísimas de asumir por la hacienda pública ocasionando una deuda que ascendió a niveles astronómicos en muy pocos años. La promoción de las artes y las ciencias estarán también entre los objetivos de los ilustrados. Así se instituirá la Real Academia de la Lengua, la de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de la Historia. Carlos III completará el entorno arquitectónico del flamante Paseo del Prado promoviendo la construcción del Gabinete de Historia Natural, hoy Museo del Prado, el Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico, que se finalizarán de edificar en tiempos de su hijo, Carlos IV. También avanzaría en la construcción del Hospital General en Atocha, que sería un centro para la investigación y la enseñanza de la medicina. Estos edificios están hoy ocupados por el Museo Reina Sofía y el Conservatorio. Las mejoras en la administración pública tendrán su testimonio arquitectónico en la Real Casa de Aduana, hoy Ministerio de Hacienda, la Casa de Postas y la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Los monarcas ilustrados pondrán especial interés en el establecimiento de industrias. Entre las instaladas en Madrid destacan la Real Fábrica de Tapices, fundada por Felipe V y aún en funcionamiento, la Real Fábrica de Porcelana, promovida por Carlos III y de la que sólo queda el recuerdo y algunos ejemplos de las magníficas piezas que fabricaban, y la Real Fábrica de Aguardientes y Naipes, en Embajadores, promovida también por Carlos III, donde se fabricaban en un inicio aguardientes, naipes y papel sellado, y que pasó a ser fábrica de tabacos con José Bonaparte. Ya veis que este edificio está pidiendo a gritos una actuación urgente para su conservación. Bien es verdad que estos atisbos de industria incipiente se van a quedar sólo en eso. Esto es, en unos talleres artesanos, con personal muy especializado, que se dedican a fabricar objetos de lujo para el consumo de la monarquía y de la aristocracia. La verdadera revolución industrial, que por entonces ya empujaba fuerte a Inglaterra, tardará aún 150 años en llegar a nuestro país. El motín de Esquilache no fue un asunto menor. Carlos III hizo muy bien en asustarse, porque otro motín popular en París, una veintena de años más tarde, le costaría la cabeza a su sobrino, el rey de Francia, Luis XVI. Los vientos de la Revolución Francesa acabarán también sacudiendo a una población madrileña polarizada, donde las oligarquías acumulaban el 80% de las rentas y un 70% de los habitantes apenas tenían para sobrevivir con lo que ganaban con su trabajo. Carlos IV, un monarca débil que dejará el gobierno en manos de Manuel Godoy, una persona sin experiencia ni preparación para gobernar, va a llevar a España a otro de sus momentos más bajos. Lo veremos en el próximo capítulo. Si estáis interesados en consultar los episodios anteriores de la serie, los tenéis a vuestra disposición en mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.